No es que penalice todo, es que la sangre sucia es penalizable en mi formato y en el formato de FMS Es penalizable la sangre sucia Que da criterio del jurado, pero es que es penalizable Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal Y en el día de hoy, Zasco, Sweet Pain, Sweet Pain, Zasco, empezamos Y abrimos veda con las votaciones de FMS España Jornada número 2, la que tanto habéis pedido, Zasco, Sweet Pain, dentro vídeo ¡Vamos para allá, chavales! ¡Arranca Sweet! Medio Medio pesado de la trabada Soy el que mejora en el que ha ganado el nito Mira como el vello de la gente si lo erizo Suena el hardcore, entra No sabes dónde entra, dónde va Partos de 4, empupas de 4x4 En el acto, Sweet Pain la pancleta Última De San Valentillo se desobra que es mi miente y mi esfuerzo Estaba dando un árbol de santas de arancas Que acabaron siendo fruto de la fuerza y el talento Medio el cierre, lindo No puntúa en la primera Medio un flow por las trabadas Uno y medio puesta en escena Vamos a ver, Zasco, mi tete ¿Qué pasa, pichón? Se desobra que me pones Vale Medio Me acuerdo de un recuerdo Que era algo habitual Ver a Zasco y el Sweet Pain en una nacional Ha pasado el tiempo y el resultado es igual Medio ¿Ya sabéis cuál es la estrategia? Urban Rooster con nuestras caras comercia Medio ¿Cómo es en medio? Medio Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía, bro Qué easy mode, colega Uno y medio técnicas Uno flow Uno de escena Hermano, terrible el easy mode, tío Doble punchline Multisilábica Métricas por todos lados, bro Espectacular El easy mode, bro Y el cierre Super heavy Hermano La pasión está en el corazón Quédate sentado Descanso y ovación Es lo que me merezco Tras mi participación Y agradezco que estés aquí Pero ya es un folladón F Vas a ver que queja La escojo Escojo lo que te dejas Yo y la almeja te la mojo Así ponte al remojo Ojo al matutino Fue o expertino Alicantino Que escojo Medio y medio Se altera la materia Se altera el sonido Se altera la frecuencia Se altera tu novia Y tu suegra con paciencia Al ver que el niño Vio de su hoja Sin decencia El novio de su hija De la gripe COVID-19 Omicron ¿Cuál elija? En las dos Tendrá tarifa fija Y un Kray Castillo Que por naipes se rija Solo la tramada medio Y en el camarote Tú ponte en la cama Y trama a probar el cipote Ya no te quedan latidos Porque estás abatido Después del solado Y el sonido del bloque Última Estoy invictus fácil Tú sales del Circus Charlie Vas a ver que siempre Representa Instrumental de tal Un cedal Por el hojal letra Qué pena hermano Porque empezó muy arriba Con el easy Con el hard Se viene prácticamente abajo Muy terabado Cero un flow La puesta en escena también De resto Rascas en medio En técnicas Qué pena tío Sweet pain Yo no es el restante Resistán Sobre el restante Y el trofeo Puesto de mi estante El primero Es nunca venta Y el papo delante Tu novia Charle Me está haciendo El menú de entrante Me hablan de cartera Sobre el fondo Yo el fondo De la niña Cuando se hundía En el pozo Y ahora parece Que es la niña De la culpa Y yo pa'l walker En el volante Dando un esbozo Esto no es aviso Tengo Loco el contrato Conciso Así tranquilo Que mi mente Con mis brothers Es la llegada Al pulmán Del hijo eterno De los soles Mi mente Conciente Lo mío Puro freestyle Los suyos recuerdos De un excel En medio Vamos en medio Vale Mejor Seedpain En este hard mode Nos vamos a temáticas Tampoco te creas Que ha estado aquí Muy fino Seedpain He tenido su momento Tampoco te creas Acá está fino Fino Primera temática Vámonos Guavos Estamos 3.000 En este momento En Twitch ¿Tú qué haces? Escúchame Los de Youtube ¿Qué hacéis? Veníos pa'cá Chat Echadle la bronca Echadle la bronca Chat Díselo Díselo Hablar de los logos Que he abordado Ninguno de ellos Queda divisado Yo soy el logo Del triángulo En el vínculo De la pirámide Hijo prodigio Y iluminado Yo Eso sabe que lo hacéis Están diciendo hermanos Siempre remember the name Cada vez que le cogen Sobre el ritmo Este sweep Al rival Le salen los logos En la frente del 666 De Jorge por el prime Siempre lo asumo Ese es mi logo Los dejo en ayuno Mi logo el 666 Si me ves por la zona cercana Mejor llamo al 911 Eso es lo que pasa Sobre el show Mi mente si lo parte Con acción No me pongan a tal Los dejo con los logos Los dejo con los logos Más marcados Que a la puta Emili Rob Cambio A la puta Emili Rob Joder Swimface Te pasaste flow Te lo digo hermano Claro Tengo un flow Que está alocado Viene por encima Todo Porque estás homologado Estás homologado Eres un lomo Con el lomo Doblado Y te he ganado Eres un loco Pero después del follato Que te doy Quedas descatalogado Así se descataloga Las cuchillas te las vende Y te mata logan Alto ritmo Alta droga Si te vas preparas Te faltan todas Y eso es una realidad Última Y eso es una rima Que te acabo de contar Es la última Eso es verdad La última vez que eres En la liga nacional Es que sabes que pasa Aquí no emplea uso La temática verdaderamente O sea No usa la temática logos Juega con la temática logos No es lo mismo Emplearla Profundizar Usar el concepto Que hacer wordplay Con la palabra Si os fijáis Homologado Descatalogado Logan O sea Al final juega con logos Porque creo que No sabe muy bien Cómo encararlo La temática Y mencionar logos Eres como el logo de BMW Que no sé qué Irreferencia Eres como el logo de Audi Porque te dejo el culo Así de abierto O sea No las usa del todo Pero claro Haces free con ellas Juega con ellas Haces wordplay Lo voy a premiar en técnicas Medio de las técnicas Que emplea de por sí Más medio de jugar Con la temática Le pongo el 1 Porque al final Es que es wordplay Es skill Haces skill Haces wordplay Con la temática Entonces no te voy a comprar Por así decir Las ejecuciones O el contenido Pero ok Esa intencionalidad Y esa manera De encarar la temática Novedosa Porque pocas veces Se hace así Así que nada Lo dejamos Uno en flow Uno en escena Uno en técnicas Vamos a la segunda temática Si no las pillas No es culpa de los raperos ¿Qué tengo que pillar hermano? El banque te voy a meter Ah mira Píllalo Un saludo Vámonos Vámonos Oh no Vámonos Granada Díselo a Berche Díselo a Berche Eh, eh, eh ¡Berche! ¡Berche! El paso máximo De la fiera Me quieren contar En el trabajo Pero no da la vida Me quieren contar Pues vamos Dos Uno Baby, let's go Go, go, go ¿Cuándo te daría ganar Dando tanta pena? Porque tienes un puto problema Nunca das tu cara real Parece carnaval Vas con careta ajena Pero di la verdad Que tus problemas reales No superas Y si no te pones careta Llora más que una fucking magdalena Eso es una... Medio Pero yo te lo dejo bien claro Claro Tú vas a escarbar en el carnaval, yo voy escarnizado, claro. Siempre es un carnaval porque andas disfrazado. Yo campeón de la liga y el disfrazado desde el sentido asegurado, mi vida. Vale. Si has acabado, te quedó claro la puta corrida. Mi rima es seria, yo creo que tu talento no aprecia. La cara que tiene tu novia es demasiado seria, porque sinceramente no me la follabas ni la tocabas con más cara de Venecia. ¡Ja, ja, ja! La cara que lleva ya forma parte de su propio rostro. ¡Woooh! 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 Yo reconozco, siento su caneta, la peli de Bebleta, si sale mi caneta y explosiones de fondo. ¡Woooh! ¡Woooh! En los cables me pegan las luces. ¡Woooh! He estado tranquilo que con lo que brilla, dame pelle, hermano, estoy reventando a los luces. ¡Woooh! 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 El gallo le resta, tío. El gallo le resta aquí y luego también, si no le hubiese puesto el 2, tío. Hay momentos donde no se le llega a apreciar del todo lo que dice y el gallo, hermano, que pena que se quedara ahí sin voz, tío. Se ha pasado ahí ahí despídico. Pero, eh, publicazo, Granada, muy bien, Granada estuvo de fucking locos. Muy bien, muy bien, muy bien, Sweet Pain, la verdad, francamente, muy bien, tío. Pero la segunda en la vida puede ser un 4, hermano. No puede ser un 4, hermano. Ese gallo, bro, ese gallo le condena mucho esta valoración, tío, tanto en mi formato como en formato FRF. No puedes poner un 4 a eso, no puedes. Un 3, vale, ponle un 3, hermano. Te lo mato, esto es un 2, 2, 1,5. Un criterio, según mi punto de vista. Evidentemente, mucho mejor, Sweet Pain, que zasco, bro. Round 3, random mode, temáticas. Paso al random. Este es el gallo, es muy fuerte, bro. Es muy fuerte, hermano. Es muy fuerte, hermano. Te pillo el texto y no concibas. Te meto la técnica de gusano en la garganta. Haces gomito y gomitas. Oh, no. Eso es lo que tiene Jeque, que te parto sobre el beat. Aquí no creo ni que me metes. En la casa del Hansel, el trance del plan B. Con Willy Wonka no hablas de diabetes. Yeah. Medio. Tu nacimiento se te sube, pero la realidad del no eludes. Y es que tu madre se perdió por un gusanito y omitió que su hijo se volaba por las nubes. Yeah. Joder, vaya paliza. Ya no te da gracia, a mí sí me da risa. Eres una fresita cada vez que improvisas. Porque no eres real y aquí se te le requisa. Eh. Y aquí te se le requisa. Menuda rima de mierda. Estoy pegando una paliza. Y de la paliza me estoy pegando más que un kilo de chuches en una dentadura postita. Eso parte tránsito. Le está metiendo al pit y no sabe con el Calígula. Parece que es una anciana intentando mastecar un kilo de algodón desencajando su mandíbula. Oh, eso parece perfecto. Pero me parece que está muerto. Eres una chuche. La composición de tu cuerpo son cartílagos. Pero del resto. ¿No entiendes al momento? Si no te lo digo, te lo cuento. He visto como mil es nis. No que tiren flow en peace y cagas la fotos y dosis en el tempo. No, me ha cagado en velas de chaval. Si te sisi ni te vi mi skill en beat te va a sonar genial. Eso es nito glitter inaltaki. Con mi polla en su culo desato su flora intestinal. Desata mi flora intestinal. Cañendo. Te estoy riegando con el nabi en el consuelo. Hablo hecho las flores y tierra. Después de martar, le llevo flores junto a mi abuelo. ¡Duro! Llévame flores junto a tu abuelo y respetos para el que está en el cielo. Pero si a tu abuelo quieres decirte culto, llévale flores, no le menciones en una batalla de insultos. ¡Uy! Eso sí que te haría... Es encajao. Pero de momento tienes aspecto de culto. Esa es su freestyle. Menuda paranoia. La polla que aquí hay es Bonsai contra Secuoya. Vale, medio cierre. Uno en técnica suite. Uno flow, uno en escena. Medio técnica casco. Medio flow. ¿Dónde está ese calor? ¡Vence! ¡Cámbiame ese base! Vamos el uno en la posta en escena. Minuto clásico. Minuto libre. Minuto de espectáculo. Arranca zasco. Y a todos gritando como locos. ¡Vence! ¡Pon la rodada! ¡Vamos, guerreros! Pues... Hasta aquí, hasta minutos libres. Yo no veo un mal desempeño de zasco. Recordad que para este jurado, el peor desempeño de la jornada 2 fue zasco. Yo de momento... O sea, tiene sus malos momentos. Tiene sus caídas. Pero, bro. Como el peor de la jornada, hasta ahora, hasta random modo, hasta libres, está bastante bien. Tiene sus cositas muy destacables. Está en skills guay. O sea, quiero decir. No veo que haga un mal desempeño. O sea, Sweepaint... O sea, zasco no está mal, pero es que Sweepaint está muy bien. Sweepaint está dando muy bien el callo, bro. ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Sweepaint! 90 carreras en la vida se van a comparar para llegar a la cima. Porque estamos a la vez y ya ves, a ti te va de capa caída. Lo mejor que puedes aspirar en realidad de tu personalidad, de ser campeón de liga. Cultiva más tu personalidad, antes de a los demás, arruina algo la vida. Vas a ver improviso, por eso yo sigo una jodida consigna. ¿Veis que no le menciono al abuelo, pero aún así se indigna? Por ahí no. Le púntale al fan que ha venido al mix y se indigna. Que se le ha puesto a gritar por pedirle un par de firma. Por ahí no. O te hace pensar que te gritan porque está en el cielo tu abuelo. O sinceramente no ves que no queda ni ego. Y la poquita dignidad que tenías, se la comía a zajo junto con el fuego. ¡Ey, Dios! Pasa que son un poco sacra sucias ahí. La penalizo también. Pero que luz ha tenido en realidad en su vida al suite. Ahora fumar CBD, mucho mejor para ti. Cambias a la droga blanda, pero la droga blanda, blanda tú free. La biotecnica medio flow. Con sweet pain. No, no es que penalice todo. Es que la sangre sucia es penalizable en mi formato y en el formato de FMS. Es penalizable la sangre sucia. Que da criterio del jurado, pero es que es penalizable. A ver, lo de Juancín es una cosa. La sangre sucia es otra. Tú no puedes inmiscuirte en la veracidad de los hechos. Y decir, bueno, esto no es así, porque tal, porque no sé qué. ¿Sabes? A no ser, rollo, que sea un fuck. ¿Sabes cómo decir? Es que es un asunto delicado, pero que tú me vengas y digas, bueno, esto es un iPhone. Vale, ya está, es un fuck. Pero tú me puedes decir y decir, bueno, esto no es un iPhone. Bueno, si haces un argumento de la hostia ficticia, de un relato, de no sé qué. Bueno, puede tirar. Una cosa son los facts. Otra cosa es la sangre sucia. Y otra cosa es la ideología. El que tú pienses, en el caso que me decís de Jace, de que verdaderamente no es una decepción inquietal, bueno, eso a nivel internacional algo. Eso ya es un pensamiento tuyo, esto lo otro. Como argumento, como ataque en una batalla. Está guay, es legítimo, no es sangre sucia. Sangre sucia es al personaje tirarle de la persona. Es decir, a Sweet Pain tirarle de Shema de que se te ha muerto tu abuelo, de no sé qué, ¿entiendes? Eso es lo que voy. ¡Uno! ¿Qué voy a contarte? Yo voy a soñarte. Lo que es puro es nada dentro del nacer. Hasta mencionado a mi familia, a mi marido. Ten cuidado que no se me pire el cable. Que siempre me sale, diablo, desde esto tenés claro. Que el infierno sí arde. Y para esconderte va a tener que verterte dentro del mismo coño que naciste muerto en sangre. ¿Eso qué ha pasado si solo habla de fumar y huida? No quito culo en tu vida. Yo lo he pasado en paredes, drag y por fila. Y de eso no se vacila, pero si un paga fanta se cruzó por mi retina. Vacilando de algo que yo sufrí en mi vida, se le mete dos oches a la cara y se le espabila. ¿Qué voy a contarte? Ahora sí se pincha como un pico, en notas ya no se acuerda ni de cuando era Ander. Le he metado oches para recordarse. A ver si entra en el trance. Hablas de esta paliza a la que le pego el ded. Nos parece una terapia de pasajes relajantes. ¡Oh, oh, 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 oh! Y hablas de mi rap, de mi trance, de mi esencia. ¡Eh, eh! Tengo el doble de estilo, el doble de rap, doble de evidencia. Su tema es una mierda. Culpa a las pibas de su falta de conciencia. Y lo mío es tan adictivo que si no escribo, mi fan desarrolla síndrome de abstinencia. ¡Uaaaaa! ¡Uaaaaa! Y antes dice que me ganaste. Vente. No pasa nada, hermano. Lo voy a follar dentro de este certe. Me ganaste sin consciente. Te felicito por ser tan bueno oponente. El que gana lo celebra, pero el que pierde aprende. Ahora sepa que tú y el resultado se invierte. ¡Uy! ¡Uy! Le borran la batalla en YouTube y se la suben a la Cicweb. Durísimo. Durísimo. Le he penalizado también. No lo he dicho porque, hermano, tampoco he querido cortar el minuto, ¿no? Lo del Zasco era más propenso para cortarlo porque no lo rapeaba todo de seguido, ¿sabes? Pero sí, le he quitado medio puntito, como le ha pasado también a Zasco, bro. Que lo que es. Ya está, hermano. Trank. Todo está en su debido momento. Tranquilo. Tengo todo en cuenta, chat. Calma. Ya, Javi por el Prime. Uno y medio puesta en escena le he dejado, no dos. Tengo una pena el odio que tengo a solas. Yeah. Eso está típico, lo básico. Mi flow es líquido y le he dignido en el tránsito. De traslado el punto que hace al punto que imparo y lo estimulo hasta que alcanza el punto clima orgásmico. Yeah. No me puede ni con las estructuras ni en la sede. Viene Zasco máster para hablarme de actitud. Y los del Force, ¿no te acuerdas tú? ¿Y tú? Bueno, le metió un par de ochas el Venom. Menos más que no soy yo que si no te sientes como con Jaco Blandac en el campo de entreno. Muy bien encarado por parte de Sweet, ¿eh? Muy bien encarado, bro. ¡A ver, Zasco! Tiene un papel difícil ahora, ¿eh? Ojo, esto también es verdad, ¿eh? Acá Sweet partía con ventaja situacional y emocional. Y Zasco sumergido en una situación incómoda. Y es que además, Zasco mete más la pata. O sea, se mete más en la boca del lobo. Porque en lugar de evadir, de tirarle del abuelo, le tira del abuelo. ¿Sabes? Entonces, tiene una situación complicada Zasco. Más aún teniendo el factor público, apoyando a Sweet Payne, y por cómo ha salido en el minuto de presentación, no lee bien la batalla, Zasco. No lee bien la batalla. O sea, es que en lugar de irse por otro lado, ¿sabes? Va y se mete a la boca del lobo. Entonces, es mala ahí. Claro, Zasco le lleva mal la batalla completamente. Me ha ido la primera. Zasco para el Prime. Para él, que está en crisis, por lo que se ve. Deja del THC, porque soy ISIS. Y es difícil dejar el PC. Es difícil, ¿no? Y te dice, me costó llegar hasta aquí arriba al escenario. Es difícil. Yo soy un chaval de barrio. En la cuenta 30.000 y tiene una casa con patio. Medio, medio, medio el cierre. Vamos al Deluxe, qué pena. Se descuelga de la batalla el solo, tío. Se descuelga. Yo es que creo que no le supo de qué tirar. No supo qué responderle. ¿Dónde encaro esto? Y al final no responde nada, tío. Se le va. Vamos al Deluxe. Que me toca a mí, mongolo. Me estás diciendo, Zasco pega el E, si el Sweet Pain se pega solo. Yo con force me equivoqué una E. Lo rectifiqué a la primera. Él lo ha hecho 17 veces y sigue jodiendo en FMS su carrera. F. Que yo jodo mi carrera. Espera. Espera. Mira el pasado y veo una batalla con Ben en la que en vez de venir tú, creo que vino Sergio Contreras. Medio. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Espera. Mira. Yo la he cagado muchas veces. Mucha mala gente. Mucha mala actitud. Pero imagina si él tiene mala fama, que la ganó y no le patrocinó ni la Red Bull. Esta no se la compro, la reciclada de Sara. Me compro la media de antes. Sara Vars. ¿Pero sabes cuál es la actitud que realmente hay que tomar con su Spain? Al sozasco con patrocinio de Monster. Es la de toda la sala. Cuatro. 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 Si se suman las veces que gano con este formato. El Swiss Spain siempre está. Cuatro. Cuatro. ¡Eh! ¿A qué sabéis su trauma con el bachillerato? Vale, medio. Oscar, joder, dame un puto cuatro. Hace mi rax por el Prime. No tengas contraste, que imagínate tú el trama con los estudios que te llamas Zasco Master. Uno. Uno. Mira, has dicho de mi actitud y mientras yo tocaba rapear, él no te hablaba. Cómo se nota que el karma te acaba dando en la cara. Cómo se nota que el karma te acaba dando en la cara. Cómo le pedías cuatro al jurado y te ganó Hander la jornada. Así es como te da el karma en la cara. Haciendo que pierdas tres puntos y mirándome a mí la cara. Le miro la cara, pierdo la actitud. No sé qué ha dicho, menuda querella. Yo pierdo tres puntos, pero a ti te los pinto en ella. Ten cuidadito, hermano, que la entrada al crinófano siempre se queda muy fría. No sé por mucha gente de mi familia que lo afía. Así que cuando te vas dentro, ten cuidado que no te va a visitar la mía. Aleluya. Lo hice como si yo fuese a visitar a la suya. Medio. Aleluya. Para que llore mi madre, que llore la suya. Ya visitar a su mujer, ya acumulé. Y uno y medio, dos. Le di mi polla de menuda, muy putas, cerdas y tumbú, fe. Mi estilo como el lubre, en un tono más lúgubre. Habéis visto su nivel y que me llame hijo de puta. ¿Os lo podéis creer? Un hijo de puta aquí no es él. Soy fe, le gusta que le llamen hijo de dama de burdel. Hijo de dama de burdel, pero que... Me ha contado, hermano, si no puedo hacer videl. Que me gane Zasko con este nivel. Es como juzgar el arte que hay en un cuadro por la marca del pincel. Te gané en la Gol Battle, en vez de mi seguida. Te gané en la Red Bull, te gané en la Liga. Le gané en la NFL. Vaya movida. Lo único que me falta es ganarles en la vida. Oh, yes. Y eso es lo único que no me gana. Porque es lo que pasa en esta senda. Me la sudan las batallas. A mí se me ha muerto mi abuelo. Y cosas más importantes es que batallas de mierda. No te preocupes por tu abuelo y no le menciones en las rimas. No te preocupes por tu abuelo, preocupa por tu vida y que no te lleve una sobredosis de cocaína. No me preocupo por mi vida, ni por puta cocaína. Eso no entra en mi movida. Él se la mete en su casa, encima lo hace escondida. No me preocupo por mi abuelo, el ángel que me cuida. El ángel que te cuida, que me ven. Le llegas, el ángel que te cuida, que te ven. Le llegas, que no te como gallinas, lo haces fiel. Extrema, y tienes el tabique como Belén. ¡Esteba! Medio. Espera, yo te vuelvo a dir que como el de Belén, Esteba. Mejor no hago rima de la puta quinceañera que él también se coca va tirado en las escaleras. Medio. Como el coca va tirado en las escaleras. No he probado la coca, él lo hace cualquiera. No he probado la coca, colega. Pero sin el colocón, mira Zasco, el subidón que les pega. En medio. El subidón que les pega. Zasco, ¿qué pasa? Que no despega. De la hocha que les pega, se le queda el chavo a sangre en la boca con toda nuestra chetela. Va a quitar a Sweet también. Le voy a quitar ahí ese medio punto en flow. Bueno, muy buena la batalla. La verdad, por parte de Sweet Pain, se va calentando poco a poco. Yo creo que es firme ganador de la batalla. Zasco yo no veo que haga un tan mal desempeño como para ser el peor de la jornada. Creo que también tiene sus momentos de lucidez. Lo que pasa es que Zasco es muchas subidas y bajadas. Y en esta batalla se refleja, ¿no? Entonces, lo veo guay la batalla. Sobre todo por parte de Sweet Pain. La veo entretenida. Con esa carga emocional también que tenía. Difícil papel, difícil situación para Zasco que al final no ha sabido gestionar del todo. Sweet Pain le venía todo de cara. El apoyo, las rimas, el contexto. Entonces, bueno, creo que se entiende la victoria de Sweet Pain por esa parte. Vamos a ver cuánto me da. La duda es qué diferencia va a haber. Más allá de que si gana Zasco o Sweet Pain. Yo creo que la batalla es de Sweet Pain. Al menos por sensaciones. Vamos a ver qué dice el balón numérico. Así que, nada, vamos para allá. Sin lugar a dudas, Zasco no es el peor de la jornada, ¿eh? O sea, lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Lo tenía claro por sensaciones. Más ahora por balón numérico, creo yo, ¿eh? Vamos a ver qué dicen. A ver qué dicen los números. Sí, obvio, obvio. Difícil situación para Sweet Pain batallar así. Pero, hermano, una vez sales, ya solo el acto de valentía es respetable. Dado por el público. El público de Granada va full con él por la situación que tiene. Claro que es difícil situación para Sweet Pain. Evidentemente, evidentemente. Pero Zasco se encuentra en una situación de todo le viene de cara ahora a Sweet Pain. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo afronto esto? No lo sabe afrontar. Es que mete aún más la pata. Porque le tira que si del abuelo, que si no sé qué y tal. Para Zasco es más complicado a nivel de contexto de batalla. Para Sweet Pain es a nivel personal. A nivel personal. A nivel personal, ¿entiendes? El público también animaba a Zasco. Pero nada que ver, bro. El apoyo es incondicional a Sweet Pain. ¿Entiendes? Claro, bro. Es eso. O sea, que a nivel personal es una putada lo de Sweet Pain. Pero en contexto de batalla le viene bien. O sea, le viene de cara a la situación. Ole sus huevos. Que sale. ¿Qué tal? Si eso está claro, hermano. Pero Zasco no gestiona bien ese punto. ¿Entiendes? Espectacular, sí o no. Estas cosas se viven pocas veces en la vida. ¿Qué encuentro? Vénganse por acá, caballeros. Una cada lado. Una cada aladito. Zasco por aquí. Vamos. Vaya, vaya por el público. Vamos con el Benedicto ahí. Cuenta, regrechiven. ¡Diez! Por 21,5. 56,5. Sweet Pain. 35. Zasco. Muy buena diferencia. Muy buena diferencia. Satisfecho con la votación, la verdad. Muy satisfecho. 21,5 de diferencia. Zasco 35. 56,5. Sweet Pain. Bien votado por parte de los jueces. Que además fue unánime. Lo único. Creo que a Zasco lo han infravalorado mucho. Lo han infravalorado mucho. Porque 35 en mi formato está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Muy alto Zasco. Pero la diferencia es de 21,5. Es de 21,5. No decías que no había tanta diferencia. No. No malinterpretéis lo que digo. Digo que Zasco no fue el peor de la jornada. Que sí lo fue para el jurado. 35 en mi formato está bien, brother. Está guay, brother. 35 en mi formato está bastante guay. 56,5 de Sweet Pain. Está increíble. O sea, para mí Zasco no es el peor de la jornada. Pero seguro. Y eso que es la primera vez que voto. Pero muy satisfecho. Tanto la votación de cara a Sweet Pain. Como de cara a Zasco. Como el resultado en general. Muy satisfecho la verdad con este puntaje. Así que ahí está. Victoria de Sweet Pain. 56,5 a 35. De locos. Chilling. Si te ha gustado la votación. Tanto como a mí. Dale un like. Comenta. Suscríbete. Vente a Twitch. Se tiene el premio a la cara. Y se vienen más batallitas de FMS España. Por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quezada. Pa. ¡Suscríbete!